No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo sobre el grado de peligro que representa, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información, tampoco hay información, esto debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información, no se puede decir, las vacunas no sirven, al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir, por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos. Gracias. 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 Gracias.